A continuación presentamos el Devocional Diario traducido al inglés, en español lo puede encontrar de lunes a viernes a las 9 horas en las Islas Canarias por el canal de YouTube, Centro Evangelico Vida Nueva, dejamos más información abajo en la descripción del vídeo. En 1 Peter 1, versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, Por tanto, ceñid los lobos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Peter fue un discípulo de Cristo, un hombre que conoció perfectamente al Maestro, vivió con él, vivió con él, vivió con él, escuchó sus interesantísimas enseñanzas, vio sus milagros, y por cierto, fue el único hombre que, juntamente con Cristo, caminó por encima de las aguas. Él conocía perfectamente qué tipo de perfil, qué tipo de persona buscaba al Señor, qué personas le agradaban al Señor, y qué características tenían que tener las personas que querían convertirse en discípulos, en fieles seguidores del Maestro. Él sabía perfectamente que personas irresponsables, personas carentes de santidad, personas que no amaban al Señor ni a su palabra, no podían bajo ningún concepto convertirse en fieles discípulos y seguidores de Cristo. Por eso él, en una de las cartas, por cierto, escribe los, pero en una de ellas, dice cómo tenemos que ser los creyentes que anhelamos, que deseamos con todo nuestro corazón, agradar y honorar a nuestro Dios. Dice que tenemos que ser sobrios. Tenemos que tener paciencia para aprender a esperar solamente en el Señor, sabiendo que el que espera en el Señor nunca será, digamos, desilusionado, sino más bien todo lo contrario. Los que esperan en el Señor, los que aprenden a confiar en sus promesas, en el cumplimiento de los tiempos del Señor, tienen que tener la seguridad de que el Señor tiene todo bajo su control, y que Él sabe lo que tiene que hacer con cada vida y en cada situación en la que nos encontremos en. Por otra parte, nos dice que tenemos que esperar solamente en la gracia de Dios. Hay gente que espera mucho de los hombres. Por ejemplo, ahora en Europa se han celebrado las elecciones de los nuevos representantes de las naciones en Europa en el Parlamento Europeo. Y algunos, todavía en esta altura, esperan mucho de los políticos. Yo personalmente no espero nada de ninguno de ellos. Porque me da igual del signo que sean, me da igual el partido que representen. Sabemos perfectamente que muchas veces han prometido cosas y luego han hecho todo lo contrario de lo que habían prometido. Pero eso no solamente pasa en Europa, pasa en cualquier parte del mundo. Sabemos que la clase política está totalmente desacredizada. Porque lamentablemente el ejemplo o el mal ejemplo en este caso, que han dado, ha sido pésimo, por no decir horrible. Nosotros los creyentes sabemos en quién hemos creído. Sabemos perfectamente, por mucha antigüedad que tenga las sagradas escrituras, que nuestro Dios existe, que es un Dios veraz. Y la antigüedad no le quita credibilidad a Dios ni a su palabra, más bien todo lo contrario. Vemos que muchos imperios, naciones, leyes, costumbres, tradiciones, costumbres han desaparecido. Ya prácticamente no se sabe nada de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios sigue estando ahí. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios por siempre permanecerá. Por lo tanto, el que la Biblia tenga centenares o miles de años, no le quita ninguna credibilidad, desde mi punto de vista, todo lo contrario. Le da mucho más crédito a un documento avalado por Dios, que ha persistido en la historia, que ha pasado de generación en generación, a pesar de que ha sido criticado, cuestionado, prohibido, etc., etc., la palabra de Dios sigue estando en plena vigencia. A few days ago, I saw and I heard a person who discredited, for example, the people of Israel, because according to him, his personal opinion, that is totally wrong, of course, as the Bible says, wanting to be wise, they make themselves fool. He said that the only historical document, the only thing that the people of Israel can cling to, to claim that land is to a Bible that has been written thousands of years and that has no longer any validity. Well, they're wrong. Not only that, but other laws and other things, but that's not the topic to discuss. The topic to talk about is that our character has to be treated by the Lord. We have to allow the Lord to operate and work in every one of the areas of our lives so that we can, little by little, with patience, but with tenacity and perseverance and constancy, to change and so that our character will be a moldable character, and, as the Bible says, that we can announce and share the virtues of the one who called us from the darkness to his marvelous light. Of course that we continue to be the light of the world and the salt of the earth, of course. Who can say such a thing, rather the Christians, the children of God, that are the salt of the earth and the light of the world? That fashions, the traditions, religions, governments, imperios, have passed away. Practically, as I said, we don't know anything about that and what they remain is just rocks and historical memories, but the Church of the Lord Jesus Christ, the people of God, continues to be here with more vitality and enthusiasm than ever, because the Lord Jesus Christ is the one who provides us his life, his strength, his vitality, so that we can continue forward. So everything that is from God remains, and whatever is not from God, is deteriorating and disappears. But everything that is from God remains, and we know that we have life and life abundantly, because he lives in us, and we know that he will be with us until the end of the age. Sabemos que Cristo vino, cumplió las profecías que se habían escrito acerca de él, algunos lo entendieron, otros todavía siguen sin entenderlo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero también va a ser manifestado. En otras palabras, volverá a aparecer en la escena mundial. Y en esta ocasión, todo ojo le verá, toda rodilla se logrará, y todos reconocerán que sus argumentos en contra del pueblo de Dios estaban totalmente equivocados, distorsionados, envenenados por la época, pero que él es verás. Y él ha prometido estar con nosotros cada día, y volverá otra vez para llevarnos con él, para que donde él mora, nosotros estaremos con él por eternidad. Esta es nuestra fe, esta es nuestra confianza, y este es nuestro mensaje. Al que le guste bien, y al que no, que Dios lo bendiga. Pero seguimos adelante, firmes, sobre la roca, sobre la palabra de Dios, porque él es el que le da firmeza y estabilidad a nuestras vidas. Y si alguien cuestiona lo que acabamos de compartir, si alguien no lo cree, pues le decimos al Señor que Dios lo bendiga. Pero nosotros seguimos adelante, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos a lo que tenemos que dedicarnos, y a lo que no tenemos que dedicarnos. Sabemos lo que tenemos que hacer, y lo que no tenemos que hacer. Por eso somos selectivos, a la hora de elegir lugares, personas, actividades, porque sabemos que hay cosas en las cuales el Señor nos ordena, que atendamos, y cosas en las cuales no hay que dedicar ni un solo minuto de nuestro tiempo. Por ejemplo, dentro de los días, esta misma semana, estaremos nuevamente en el precioso país de Guatemala, predicando la palabra de Dios con todos los hermanos y hermanas de Guatemala, de diferentes países, iglesias, denominaciones, que como el año pasado sucedió, nos daremos cita, desde el día viernes hasta el domingo, para alabar juntos al Señor, levantando en alto no una bandera de una denominación o ministerio, sino levantando en alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseñándole al mundo que podemos unirnos para alabar a Dios, para escuchar su palabra, y para tener comunión entre los hermanos, comunión que atrae la bendición del Señor. Oramos en esta mañana, mis queridos hermanos, presentamos este día con acción de gracias una vez más a nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias por este nuevo día de vida que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por tantos privilegios y bendiciones que diariamente derramas sobre nuestras vidas. Oramos, Señor, por tu pueblo Israel. Oramos por todos los que todavía permanecen secuestrados, para que pronto sean liberados. Oramos, Señor, para que las cadenas espirituales sean rotas, las escamas de los ojos sean quitadas, y te puedan ver a ti, y honrarte, y glorificarte a ti, el único Dios vivo y verdadero, que ha transformado nuestra vida, y nos llena cada día con su amor y con su presencia. Guárdanos, oh Dios, de todo peligro y de todo mal, y oramos para que hoy tengamos nuevamente un día victorioso y bendecido, y un blessed día, dirigido por ti para ti. En el nombre de tomado Hijo, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Les deseo a todos ustedes un hermoso y feliz día. Seguimos adelante. Gracias a los que oran por nosotros. Gracias a los que nos apoyan de una u otra manera para seguir difundiendo la sana doctrina entre las naciones y la tierra. Bendiciones y seguimos avanzando. Seguimos adelante. En el nombre del Señor.